Esto es una nueva etapa Más que etapa contra etapa Que no tapa nada Esto es una nueva etapa Más que etapa contra etapa Que no tapa nada No quiero correr para llegar Voy caminando, voy caminando No quiero correr para llegar Voy caminando, voy caminando No quiero correr para llegar Voy caminando, voy caminando Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminar Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminar Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminar Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminando Para poder caminar Andando con dirección Andando con dirección Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminando Para poder caminar Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminar Andando con dirección La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás Para poder caminar La vida a mí me enseñó La vida a mí me enseñó A no dar la marcha atrás A no dar la marcha atrás Cuando voy por el campo Y una oveja me ve Sabe que quiero lana para mi bebé Cuando estoy en el campo Y una vaca me ve Sabe que quiero carne para mi bebé Es el asesino de Todo lo natural Nació para matar Con sus dientes de metal Es el animal Es el animal Que mata sin amor Nació para matar Música Música Cuando voy por la calle Veo todo tan superficial Siento que alguien me quiere engañar Música Cuando estoy en la calle Música 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 de metal, ese es el animal que mata sin amor, nació para matar. Hay que enterrar el dolor con amor, de él brotará confusión, el ardor, luz que regará versos al sol. Va subiendo al monte, va juntando fuerza, las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. La vida y el tiempo marcan su camino, las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. Las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. El río estaba en el monte, allí fue quien la encontró, tenuda junto a la orilla y en la mano un corazón. Se miraron a los ojos, así fue se enamoró, y ella en un gesto amable el corazón le devoró, el corazón le devoró. Se siente el latido, creciendo con fuerza, la sangre le devoró, la sangre le devoró, la sangre le herde si el corazón le dice a dónde ir. El corazón le dice a dónde ir. Golpes en el cuerpo, marcando el destino, La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! El día de esta agua en el monte, allí fue quien la encontró Denuda junto a la orilla, allí en la mano un corazón Se miraron a los ojos, así fue su enamoro Y ella en un gesto amable el corazón le devoró El corazón le devoró Hay que enterrar el dolor con amor De él brotará confusión el ardor Luz que regará versos al sol 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 En el antiflado está la paz Entre las montañas la encontrará No quiero dinero, no señor Quiero a mi cholita, linda flor Mi alma se murió Mi alma despertó Estaba en otro lado Estaba en otro lado Mi alma se murió Mi alma despertó Estaba en otro lado Estaba en otro lado Estaba en otro lado Estaba en otro lado Y sintió que la ahogaba en su alma la ambición Y sintió que mataba esa ambición Con su misión Que la ahogaba en su alma la ambición Y sintió que mataba esa ambición Con su misión Correcta Unión Si Unión Amén Cultivgar ¿Dónde está la paz en la ciudad? Llena de serpientes la encontrará No quiero dinero, no señor Quiero a mi cholita, linda flor Mi alma se murió 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 Estaba en otro lado Estaba en otro lado Mi alma se murió Mi alma se murió Mi alma se murió Estaba en otro lado Estaba en otro lado Y sintió que la ahogaba En su alma la ambición Y sintió que mataba esa ambición Con su misión, él ahogaba en su alma el ángel Y sintió que mataba esa misión Con su misión Y sintió que la ahogaba en su alma la ambición Y sintió que mataba esa misión Con su misión Que la ahogaba en su alma la ambición Y sintió que mataba esa misión Con su misión Con su misión Con su misión No creo en esas cosas De la casualidad Todos hacemos algo en realidad Las nubes se hacen agua Por algo debe ser Siempre hay algo nuevo que aprender Eso lo sé Solo quiero ver vivir Solo quiero verte vivir Y Quiero verte existir Quiero verte existir Brillante en la distancia La luz se deja ver La luz se deja ver Una corazonada Te lo hará saber Lo bueno se contagia Si estás tranquilo vas a ver Que siempre hay algo nuevo que aprender Eso lo sé Solo quiero ver vivir Solo quiero verte existir Solo quiero ver vivir Quiero verte existir Quiero verte existir Quiero verte existir Quiero verte aí Cu Preis Me levanto Y voy Subo al Bondi Y voy En el cielo Flota un avión Subo al Bondi En el cielo flota un avión Levan mis ojos una tarde más hacia el sur 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 Una energía universal que me empuja El mundo está reduro Cierro los ojos y veo el futuro ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con las mentes? ¿Qué pasa con las almas? Que ya no están presentes Un grito de muerte en cada esquina Un grito inerte que no tiene salida Me pregunto la verdad ¿Cuál es? Tal vez sea solo en lo que cree En el viento escuché un suspiro Que me dijo quédate tanto amigo Insiste, persiste y resiste que hoy La vida está de chiste Por eso me río cuando escucho Tranquilo el sonido natural El sonido de la energía universal ¡Qué, qué, qué, qué! Conexión sobrenatural Paranormal actividad Fuerza natural Energía universal que me empuja Conexión sobrenatural Paranormal actividad Fuerza natural Energía universal que me empuja Fuerza natural 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 En esta dimensión está la nueva vibración Acá están todos atados Las mentes no tienen control La tele te tiene atrapado Juegan con tu vida como juegan con los grados Caza la vibración en la que gira el planeta Préndete a la vida, ponete una meta El consumo te apaga la pasión Te quita la intuición y te da vuelta el corazón El que busca siempre encuentra Una puerta queda abierta siempre El que busca siempre encuentra Una puerta queda abierta siempre Por eso me río cuando escucho Tranquilo el sonido natural El sonido de la energía universal Conexión sobrenatural paranormal actividad Fuerza natural energía universal que me empuja a Conexión sobrenatural paranormal actividad Fuerza natural energía universal que me empuja a Conexión sobrenatural paranormal actividad Conexión sobrenatural paranormal actividad se está gastando, la religión, los pesos y a quien ganar va aumentando, no es irrespeto esto es solo lo que te estoy expresando, que si eres grande relaja, ya todo está consumado, drogas, casas, autos, viajes, nunca dejaste de lado, obviando muchas veces lo que en realidad es preciado, con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo, con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo, social neutral de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás tu pisco descompuesto es el que nadie admira, está perdido el sonso en toda su tiranía tiene su mente puerca en una sucia cocina, y no es gourmet te lo digo a un buen plato no le atina lo que lo mueve muy triste es el paco y la cocaína, futuro el cierto ya tiene ni el mismo se lo imagina está muy cerca al pasar te digo a la otra vida, sin sátira y bien certero es lo que él se merecía con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo social neutral de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental de pobreza mental, vive tu vida al compás y deja quieto a los demás ... ... ... ... ... el otro es el Ramón que en su vida vino a buscar, del que comer, vestir, beber y su familia poder criar, le queda cuesta arriba ya que su pueblo quedó atrás, con sus costumbres buenas malas arraigado en lo ancestral, siempre en los ojos del otro, un inmigrante serás, esas miradas sobran, ponte tu marcha y ganarás, porque al final de cuentas quien es el dueño donde está, eres tu mismo hermano, arma tus reglas sin dudar, con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo, con esta rima si, te digo mi amigo eres listo, solo tómalo con calma y piensa no caigas en el abismo, social neutral de pobreza mental vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental de pobreza mental vive tu vida al compás y deja quieto a los demás social neutral de pobreza mental vivió mujer Está en mi alma como la quiero Ella es mi abuela, está en el cielo Ella es mi sangre, ella es mi canción Todo el mundo canta, eleva oración Ella es mi sangre, ella es mi canción Todo el mundo canta, eleva oración Como le canto a ella, ella es la pena Que me envenena, está en mi alma Como la quiero, ella es mi abuela Que está en el cielo Como le canto a ella, ella es la pena Ella es mi abuela, ella es mi abuela Todo el mundo canta, eleva oración Ella es mi sangre, ella es mi canción Todo el mundo canta, eleva oración Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando sueño con color, se horroriza mi sombra Corre, grita y llora Se va tumbando las flores, se va tumbando las flores Se va tumbando las flores Es el ritual del color, que espanta la sombra Corren, gritan y llora Se va tumbando las flores Se va tumbando las flores Se va tumbando las flores Este es el ritual Este que es el ritual Donde nace el color, muere la sombra Este es el ritual Este que es el ritual Donde nace el color, muere la sombra Este es el ritual Este que es el ritual Donde nace el color, muere la sombra Colores en el desierto Juegan en campo abierto Juegan en campo abierto Cantan y se divierten Se regalan en campo abierto Se regalan las flores Se regalan las flores Se regalan sus flores Se van regalando sus flores Este es el ritual Este es el ritual Este es el ritual Este que es el ritual Este es el ritual Donde nace el color, muere la sombra Este es el ritual, este es el ritual Donde nace el color, muere la sombra Y la sombra, se fue a esconder A la ciudad, tumbas y alcohol Se enroscó con el dinero Se enroscó con el dinero Por miedo a el amor Se dejó la vida atrás Por miedo a el amor Se dejó la vida atrás Respirando juntos la alegría En la altura de la paz Es fuerte tu sonrisa en mi memoria Baila, hoy no estás Y te extraño más Baila, solo baila Que la mañana está por venir Baila con el viento Que junto al fuego está el calor El sol se refleja en la vereda Hoy llovió Hoy llovió Y el calor no sos vos Buscando tu mano en el aire Hoy no estás Y te extraño más Baila, solo baila Que la mañana está por venir Que la mañana está por venir Baila con el viento Que junto al fuego está el calor Baila, solo baila Baila, solo baila Que la mañana está por venir Baila con el viento Que junto al fuego está el calor Baila, solo baila Baila, solo baila Baila, solo baila Lai, 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 lai Lai, 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 lai Se viene lo malo, se viene lo bueno Hay que estar alerta a lo que va a pasar Miro para abajo, miro para arriba La gente que baila no puede parar Lai, 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 la Esa alegría la hay que tomar En las montañas y en el desierto Los pueblos que bailan contentos están Lelo, 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 la Lelo, 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 la Lelo, 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 lelo Laila 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 Señoras y señores, venimos acá Hay como baila la sangre en el cuerpo cuando baila la calor Hay como baila la sangre en el cuerpo cuando baila la calor Hay que dar calor ¡Ay, que da calor! ¡Ay, que da calor! ¡Ay, que da calor! Los cuerpos bailando sacuden temores La danza y el baile se olvidan temblores De mentes, ladrones, de tiempo y canciones Gracias, madre mía, amor es tu nombre Gracias por la vida, por lo que nos das cada día Gracias por los árboles, ríos y regías Toda la armonía, toda la alegría Y que salga el sol cada día